Y ya estamos acá, seguimos palpitando el comienzo de la Navidad, ya preparándonos muy... Eh, yo veo... está rara la cosa, Germán. Está rara, sí. Eh, está polémica la cosa. Han llegado invitados. Ahí está, bienvenido, Agustín. ¡Oh! Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día. Me encanta. Él siempre tiene un look. Él está a full. Para cada ocasión, ¿viste? Para cada... Es muy pacético. Exacto, para cada ocasión. Y no vengo solo, vengo acompañado con uno de los personajes del show también. Muy bien. Te lo puedo. ¿Habla o no habla? Míralo, míralo. Buen día. Ah, ¿viste? Ahí está, sí. El polo norte. Pero, ¿en qué has venido? En Shulky. Pará, me gustan los zapatos. Te veo, Germán. Anoche te quería ver unos zapatos de eso. Me contaba un detrás de cámara que los zapatos son porque tiene problemas en los pies. Ah, es para el Juanete ese. Para el Juanete. Me vuelvo loco. Pero bueno. Viene ideal. Viene un montón de personajes que han traído a Ufín a este comienzo ya de preparación para la Navidad. Exacto. Estamos en una época que nos encanta muchísimo, no tan solo a nosotros como show, sino para la familia también, ¿no? Y aquí en San Juan creo que es el único show oficial, por lo menos infantil. Seguimos apostando al entretenimiento, seguimos apostando a la cultura. Y obviamente no puede faltar en nuestro elenco el show especial Navidad, donde van a encontrar la visita especial de Papá Noel y un montón de personajes más. Consulta, vos también has estado en el Polo Norte. Sí, sí, también. Sí, sí, obvio. Porque te veo ahí congestionado. Él era un poquito más morochito. Sí. Pero se ve que lo agarró una nevada complicada y me lo... Che, yo quiero contar algo porque Agustín es muy importante lo que dijo, esta cuestión de estar haciendo producciones locales que, lo voy a tomar un poco con lo que decía Victoria Balanza antes, también hacen shows en Mendoza. O sea, están a full y la propuesta siempre va creciendo, va creciendo y ustedes se ocupan de, che, qué es lo que viene, qué es lo nuevo y cómo acompañar a los chicos en este espacio tan lindo, en esta edad tan linda que es la infancia, ¿no? La verdad, ir preparando todo. Exacto, sí, siempre el público se renueva, obviamente. Ay, me suena Mirta. Hay mucho público que también nos va siguiendo y va a una función y va a la próxima. Entonces siempre vamos cambiando lo que es la temática. Estábamos con el especial de Halloween también, ahora Navidad y bueno, no sabremos qué vendrá. Vendrá el agua para las vacaciones, ahora lleva acuático, no sé. Me vuelvo loco, nos hace el aqua dance, me vuelvo loco. Sí, sí, sí. Aqua dance. Tenemos bailarinas, ¿eh? Tenemos bailarinas, tenemos bailarinas con el aqua dance. Listo, buenísimo, buenísimo. Me vuelvo loco. Hay bailarinas. Falta la piscina y ya estamos. ¿Yo está en la pelota de casa? Yo no me agregaría. Es una pelopincha chiquitita, pero... Si yo me agrego a hacer como... ¿Por qué me estás llamando... Si yo me agrego a hacer como Mundo Marino. Sí, ah, no, que tiene los derechos él, dice. Ah, no, eso no lo podemos hacer. No, bueno, no. Bueno, entonces hagamos... Hola, ¿cómo andan? Ah, tenemos que... Si no hagamos especial Lía de los Enamorados ya para febrero. Ahí está, lo hacemos para febrero directamente. Lía de los Enamorados. Claro. Me está llamando Matías Salé. Ah, no. Sí, están todos los derechos de todos los lados. Bueno, contanos qué show vienen y cómo viene todo esto. Bueno, estrenamos lo que es el especial Navidad del fin de semana pasado en el querido departamento de Posito. La verdad que un éxito rotundo a sala llena. Contentísimos los chicos porque además de encontrar a los personajes de Disney, caracterizados también con vestuarios navideños, van a poder encontrar una historia, ¿no? Una historia donde se titula Una mágica Navidad del espectáculo donde hay que ver para creer. Ese es el eslogan que tenemos en este espectáculo. Y la verdad que es un espectáculo mágico porque comienza con una historia en donde Santa Claus esconde un secreto que finalmente será revelado en el final de la función acompañada por Frozen, Coco, La Sirenita, Maléfica, Barbie. Maléfica también. Sí, sí, tenemos los villanos que quieren cancelar la función, que quieren robarse la Navidad. Se quieren robar los regales de los villanos. Exacto. ¿Sabe cuál es el secreto de Papá Noel? ¿Cuál será? El ministro de Economía, Emilei. Lo dejemos así, sonido. Este, porque nos corta, nos echa. Para finalizar, la visita estelar y la participación estelar de Papá Noel en donde los chicos al final de la función se pueden tomar fotos con él en el sillón, entregarle la cartita, todo. Así que es algo mágico. Llega con reno. Sí, sí, todo. Con reno. Y la visita que hemos traído. En reno. En reno. En reno. En reno. Y tenemos la visita. Los personajes, sí, por supuesto. Otro personaje más. Sí, sí. ¿Se suma? Le vamos a dar la entrada. Ahí está. Bienvenido. Ah, me vuelvo a hablar. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Mira, qué lindo. Hola, Miquitos. Ahí está. Qué lindo. Muy bien. ¿Cómo sale? Sí, 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 es una cosa. Me encanta. Con outfit todo navideño. Todo. Me encantó, Miquet. Está bien. Lo tenemos a Merlín atrás de cámara mirándolo a Mirimau también, a full. Buenísimo. Buenísimo. ¿El show cuándo va a ser? Bueno, y estamos el próximo domingo, este domingo, en Rawson. Visitamos al querido departamento de Rawson a pedido del público. Bien. Bueno, Uli, si querés contar un poco, es un público más. Sí, la verdad que siempre que hemos estado, Rawson nos ha recibido excelentes. La tercera vez en el año que vamos a volver a Rawson en el complejo Eliazar. Tenemos la función a las 20 horas. Exacto. Quedan muy pocas entradas. Y bueno, lo que siempre les pedimos a los chicos es que aprovechen la oportunidad para llevar la cartita a Papá Noel y hacer sus fotos al final del show. Bien. Está espectacular. Cuando era chico no había Papá Noel para llevar. Ah, pensé que me iba a decir lo de la carta. No, no había, no había tanto. Y ahora cuando llevo a mis hijos, o sea, qué lindo momento ese, ¿verdad? De llevar la carta. Llevar la cartita, estar ahí con Papá Noel. Sí, pero hay que saber escribir para eso. Sí, sí. Exactamente. Porque si hay unos pedidos que no sé si Papá Noel va a poder traer en este 23. WhatsApp no recibe. ¿A no? No, no, no. Hay algunos iPhone. Mercado libre. Hay algunos. Che, ¿no se le puede mandar WhatsApp? Claro, podría ser. Estaría buena una atención personalizada a Papá Noel. Sí, sí, sí. No sé con él, pues a ver si ya. Podríamos tramitarlo, ¿no? Totalmente. Todo es posible. Todo es posible. Sí, es la Navidad. Sí. Todo es posible, todo es magia. ¿Mique va a estar repartiendo regalos? Está Mica y está Minnie, están todos, sí, por supuesto. Todos los personajes de La Granja del Cenón. De La Granja, de Pau Patrol, Peppa Pig, Minion. Todo es de Navidad. Todo, todo, todo. Todo navideño, todo, todo navideño. Mira, me encantó. Bueno, el complejo Eliazar es en Paula. Allí en calle Paula Albarracín, antes de República del Líbano. No podemos sumar nosotros. Por supuesto. Bienvenidos a qué personaje. Yo me quiero disfrazar de Germán Gortés. Ah, no. Te va a costar mucha pintura. Va a llegar al morocho. Y obviamente, chicos, no podíamos venir con las manos vacías. Hemos traído entradas para regalar para que el público de la Inquieta pueda ir al espectáculo. Qué grande. Sí. Es un gran, mira. Ahí tenemos. Ahí está. Ahí tenemos la entradita. Como dicen los raucinos. Allá, Usháuton. Allá, Usháuton. Entradas desde mil pesos. Sí, nosotros siempre estamos segurísimos que estamos siempre del lado del público. Porque hay familias que tienen sobrinos, muchos hijos, privos. Entonces, para que tengan la oportunidad de ir todos. Una entrada súper accesible, ¿sí? Me encanta. Contra accesible. Ah, no, 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 no. Esas ni una gaseosa. Para que puedan ir todos, 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 todos. Bien. Oh, mirá. Está re loco con el precio. 2, 6, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 10 y 9. Tenemos las entradas para disfrutar de nuestros amigos de Magic Show, obviamente. Y para disfrutar de esta Navidad a pleno. Mirá lo Mique, eh. Mique tiene más fiesta que nosotros anoche. Sí, me parece que hay mucho del precio, Mique. Y cualquier duda o consulta pueden ingresar ahí a nuestras redes sociales. Magic Show Producciones, tanto como en Instagram o en Facebook. Y pueden sacar las entradas y todas las dudas que tengan las estamos respondiendo por ahí. Yo necesito saber si el duende está vestido todo el día así. Todo el día, sí. Todo el día. Y toda la noche. Y toda la noche también. Desde que le tocó ese papel no se puede sacar ese trato. Sí, sí. Ah, bien. No puedo. Te digo, el lookete me gusta. Las medias me dan... Dan calor. Me dan calor. Las zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Claro. Pero no, mirá, el outfit está increíble. Paneable. ¿Qué diría Aldana Mejía? No, que está espectacular. Gracias. Me encantó, te digo. Bueno, y todos los personajes preparadísimos para la Navidad. Así es. Bueno, acá tenemos entonces abierto el sorteo, las entraditas. Dos, seis, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, cero, dos, diecinueve. Sí, Miki. Miki está en una rave, está en una. Miki está en una, te digo, a full. Está bueno, me parece salir de fiesta con los personajes. ¿Quieres hacer un descargo en vivo? ¿Lo hacemos bailar a Miki? ¿Quieres hacer algo en vivo? Pero es el perreo, Miki. No baila Navidad. Miki, ahí está. Mirá. ¿Qué te crees? ¿Que todo es Navidad? No. Es que después de la celebración de Navidad, el burrito y todo eso. Es que es año nuevo, ahí está. Es que es año nuevo, ahí está. Es que es año nuevo, ahí está todo lo demás. Ahí está, esperá. ¿Ves? Tenemos abierto el sorteito. Mientras están bailando ahí, tenemos abierto el sorteo. Mirá lo que te voy a decir. Al final del programa, se nos van, 50 dookies. Queremos saber lo mismo, se van con el set de bolas. O que si se te rompieron las bolas del arbolito. No. Pone, del arbolito. Se pierden. Abba. Se te rompen también. ¿Viste que venían esas ordinarias que se salía el ganchito y se te caían, se rompían? Ya, las de vidrio. Los chicos lo usan por el fútbol. Las de vidrio. Exacto. Yo me acuerdo, mi mamá, yo me acercaba al árbol cuando era chiquito y caía. Siempre se caía. Y yo le decía, se rompieron las bolas. A mí me ponen libre, soy de arbolito. Sí. Veo que tu persona es que es Prozen, pero vamos a gastar mucha tela. Sí. No, tenía un descargo, Juan, que te quería decir. Que Germán nunca ha ido todavía a nuestro show. Vos has ido a la habitación, pero todavía no lo vemos que va a llegar. Sam. Y siempre los invitamos. Bueno, amo de papá no. No, no, mi hija. Así que Juan y Germán están invitados y toda la producción para que vayan a... No, no, renos les faltaba. Listo. Vamos de reno, vamos de reno. Jonathan ya tiene el traje. Ya estamos, tenemos los cuernos todos. Vamos de reno y si no de camello. Sí, lo que sí. Va a estar desforabado. Bueno, che, no le gustó a Jonathan. Lo de los reno nos mandó la pausa. Así que... No, de último. Nos vamos a ir. Queda abierto el WhatsApp para el kit de decoración con los hornitos navideños y cinco entradas para disfrutar de esta mágica experiencia de la mano de nuestros amigos de Multi-Choke. Este domingo, ahí en el Complejo Eleazar. Nos vamos a la tanda, Germán. Vamos a la tanda y ya volvemos con más Cultura Inquieta. Cultura Inquieta. ¡Suscríbete al canal!